No solamente como periodista internacional o como doctor en filosofía con una especialización en ética, sino también como hijo de un expresidente de la fundación Daia, que estuvo levantando rocas en la Daia después del bombardeo y que estuvo parado ayudando fuera de la embajada de Israel después de ese bombardeo. Tengo que decir que la reacción de la Daia es absolutamente escandalosa. Después de que The Lancet publica un artículo forense donde el cálculo sobre los muertos en Gaza es de 186.000, donde tenemos prácticamente 15.000 niños contados, descuartizados, incinerados y decapitados, donde tenemos el 70% de los muertos contados con nombre y apellido, siendo mujeres y chicos, donde tenemos familias enteras exterminadas y eliminadas del registro civil porque no queda una sola persona viva, es imposible comprender, como la Daia puede suponer, que toda esta evidencia no es consistente con las palabras del propio Netanyahu que inmediatamente después del 7 de octubre se refirió a Gaza, se refirió a los palestinos como Amalek. Para recordarles, cualquiera que pasó por una educación judía, cualquiera que pasó por una sinagoga, cualquiera que pasó por un curso de Tanaj, sabe que Amalek es el nombre de aquello que es lícito destruir absolutamente. Y la Biblia demanda específicamente, Dios demanda la destrucción total de Amalek, no solo combatientes, sino mujeres, niños y también animales. No sé cómo esto no es consistente con las palabras de Herzog cuando dice que en Gaza no hay inocentes. La pregunta que yo tengo para la Daia y para su dirección en este momento es, ¿la Daia piensa igual que el presidente de Israel que no hay inocentes en Gaza? Toda la evidencia sugiere que esta guerra no es contra jamás. Toda la evidencia, toda la evidencia, inclusive esta hambruna programada que hace llevado muertos niños desahuciados, es consistente con un ataque sobre la población civil de Gaza. Y esto lo reflejan todas las organizaciones internacionales. Repentinamente, tenemos que creer que los herederos del partido CAJ, los herederos de Meir Kahane, son esta buena gente, que tienen incluso condenas por terrorismo dentro de Israel, como Benkvir, que tienen sospecha de participación terrorista por la inteligencia israelí como Smotrich, pero que las Naciones Unidas, las agencias para refugiados, las agencias de derechos humanos, Human Rights Watch, Amnesty International, Médecins Sans Frontieres, el Comité para la Defensa de Periodistas, todos estos son todos antisemitas. El problema de la Daia, a diferencia de lo que acusa Brancatelli, es que la Daia no es ignorante, se hace. Y la pregunta que hay que hacer en este momento, y la pregunta que tengo realmente para prácticamente toda la comunidad judía argentina, que creció al lado mío, y que efectivamente se paró del lado de que salvar una vida humana es salvar a todo el universo, la pregunta que tengo para ellos es, ¿qué es lo que Israel tiene que hacer para que la lealtad al proyecto nacionalista, que en este momento se llevó a 15.000 chicos muertos, sea abandonada? ¿Qué tiene que hacer Israel? Porque lo que yo veo hasta acá, desde mi posición, nueve meses después de esta locura comenzada, es que a esta altura yo ya hubiese abandonado a mi madre.